que me hace enloquecer. ¡Gimena! ¡Sarita! 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 ¡Espera, Sarita! No vas a delatarme, Sarita. No vas a contar nada de lo que viste. Debo hacerlo, Jimena. Es mi obligación. Ay, Sarita, no seas así. Tú eres mi hermana y debes comprenderme. No, no puedo comprenderte. Porque esto no es un juego inofensivo, Jimena. Es algo realmente grave. ¿Y qué tan grave puede ser un besito? El besito es lo de menos. ¿A quién se lo das es lo que importa, Jimena? Nunca, nunca imaginé que tuvieras esos alcances. Estás hablando como si fueras mi mamá. Hablo como cualquier persona que se preocupa por su hermana, Jimena. Tú eres una jovencita decente. Y no puedes andar besuqueándote con el primer obrero que se te ponga por delante. Ni la soledad, ni la falta de afecto. Nada justifica que te rebajes de esa manera, Jimena. No. No pensé en eso cuando lo hice. Fue un impulso. ¿Y hasta dónde puedes llegar con esos impulsos? Me aterras, Jimena. ¿Vas a acusarme o no? Eso es lo que quiero saber. No, no voy a hacerlo, pero tampoco estoy de acuerdo contigo, Jimena. Tu conducta es repugnante y por tu bien debes reconocerlo. Si necesitas un novio, búscalo donde debes y no en el lugar equivocado. ¿Cómo que una de las semanas te descubrió, Franco? ¿Cuál de ellas? Pues Sarita me encontró besándome con Jimena. ¿Qué eres torpe, hombre, eh? Todo hasta el momento iba bien. ¿Y ahora con esto qué? ¿Me echaste a perder todo, hombre? ¿Qué bruto eres? ¿Es que no tienes cabeza para las cosas o qué? Jimena la convence para que no diga nada, estoy seguro. ¿Y si no la convence? ¿Sabes lo que nos pueden hacer? Sacarnos a patada como mínimo. Pues ni lo digas. Imagínate a Juan, sabe Dios lo que podría hacer. Eso ni lo dudes. Si nos descubres, será capaz hasta de matar. Usted, señor. Venga conmigo. Sí, señorita. Señorita, ¿vamos a entrar a la casa? Escúcheme bien, Franco. Lo que hizo mi hermana es imperdonable, pero su conducta es peor. Yo le aseguro que... Ella es un irresponsable que no sabe lo que hace. Y usted no puede aprovecharse, Franco. Si así lo piensa, se equivoca. Aquí estoy yo para impedirse. Va a hablar con su madre, me supongo. ¿Sabe que no? Debo evitar escándalos y disgustos. Yo no voy a exponer a mi hermana a pasar bochornos. Y tampoco quiero perjudicarlos a ustedes. Porque sé que necesitan el trabajo. Se lo agradezco, señorita. No me agradezca nada, Franco. Si esto se repite, yo no vacilo un segundo en contar todo. Está bien. Está bien, haga lo que quiera, pero escúcheme una cosa. Yo no soy un indiscrupuloso que se anda aprovechando de nadie. Y si yo la besé, fue sin mala intención y porque ella se lo buscó. Y no por ser un obrero dejo de ser una persona decente, ni me ando aprovechando de la primera escoba con faldas que me topo mi camino. ¡Sarita! ¿De qué hablabas con ese hombre? Le recomendaba que cuidara el jardín del fondo, mamá. Hay que cuidar las matas que sembramos aquí. Anda a arreglarte. Salimos en media hora. Esto que estamos haciendo no está nada fácil, mis queridos hermanos, ¿eh? Es algo muy delicado. Al menor descuido se nos pueden venir los planes al suelo. Así que tú, Franco, no te puedes estar besando con Jimena sin tomar la menor de las precauciones, ¿me oyes? Mira lo que querías, que la conquistara. No en las narices de los demás, razoquete. Ya te dije lo que hablé con Sara. No voy a decir nada, no quieren escándalos. No te fíes, no te fíes. Si Jimena sigue el juego, Sarita va a estar ahí al pie del cañón. ¿Y tú qué, Juan? No nos has dicho ni una sola palabra. ¿Qué quieres que te diga? Fuiste tú quien cambió de planes. Y si fallan, pues... Pues ya veré lo que hago. Míralo, ¿eh? Ese es otro que no ayuda mucho. Te ayudaría menos si supiera tus verdaderas intenciones. ¿Qué hicimos más, Franco, eh? Te conozco, Oscar, y sé que tus planes van mucho más allá de una venganza que no reporta beneficios. Buscas algo más que hacerle daño a los Elizondo. Busca su dinero. Porque es lo único que te importa. Franco, ¿cómo te atreves, eh? Ey, no te preocupes, hermano. Estamos en las mismas condiciones. Yo también quiero tener mucho dinero. Lo necesito. De otro modo, no te haría caso como lo hace el ingenuo de... tu hermanito Juan. Respóndeme una sola pregunta, Norma. Si estuvieras soltera, ¿te casarías con un hombre modesto, sin fortuna y sin mucha importancia? Si estuviera enamorada y lo quisiera sin temores y sin pensarlo, me casaría. ¿Así se tratara de un obrero vulgar? ¿Así se tratara de un mendigo?